Música Fue un acuerdo de una asamblea del V Congreso Nacional Indígena Y el participar en este proceso llevaba dos objetivos principales Uno era poner sobre la mesa a nivel nacional la problemática de los pueblos indígenas Y la otra, el permitir caminar y recorrer principalmente los pueblos indígenas Invitando a que solamente lo que va a ser posible el cambio es la organización desde abajo Como dijera nuestros demás hermanos, lo peor que nos podía pasar es que si quedáramos pues Pero sabíamos que esto estaba allá y que está mañado allá El poder solamente se lo van pasando de mano en mano pues Un poquito matizado el color pero pensamos que es lo mismo Más sin embargo se decidió jugar o participar porque ya estaba dicho pues Que no era tanto por llegar al poder de llegar y ocupar un puesto allá en la silla presidencial Sino más bien era para darle voz y que voltearan a ver a los pueblos En la situación real pues que se vivía porque se consideraba que ya los pueblos estaban bien Que estaban ya tranquilos que no había problema pues si no es cierto Entonces eso fue un pretexto participar Una forma de llamar la atención que voltearan a ver Entonces por eso pensamos cuando no se juntaron las firmas El total de que se ocupaba 900 mil para aparecer en una boleta Dijimos pues para nosotros fue un éxito Porque se lograron los dos objetivos Logramos recorrer 29 estados Visitar la mayoría de pueblos indígenas Escuchar y llevar la palabra Y logramos que se entendiera que nuestro fin Más que ocupar una silla era un fin de llegar abajo Con la gente Con nuestra gente Con nuestros pueblos Y decir que la única manera que podemos ir construyendo un gobierno Realmente del pueblo es de abajo Donde el pueblo sea el que mande Y el gobierno sea el que obedezca Y ese lo vamos a ir construyendo entre todos Aunque ya hay un Una forma, una estructura Que se cree que solamente había partidos Y como ya está es como tiene que funcionar Nosotros pensamos otra forma Otra forma de hacer gobierno Que es tomando en cuenta a todos Es tomando la voz de todos Es pensando juntos Y es planeando juntos Yo sé que es difícil Y muchos dicen Es que Por ejemplo, me ha dicho Y que ya quedes ¿Qué vas a hacer? No le digo ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Porque es pensar en colectivo Entonces Como era una propuesta colectiva Es difícil de entender Pues la gente Como que no tiene Otra manera de pensar Más que la que ya está estructurada Diseñada y pensada Y nosotros decíamos ¿Pero cómo no soñar algo diferente? Y ahí pues gracias a nuestros hermanos zapatistas Que son los que Nosotros los consideramos hermanos mayores Porque nos van poniendo como la muestra Pues de que sí se puede Que es bonito soñar Pero también es bonito ir construyendo ya Desde abajo Haciendo realidad ese nuevo modelo Pues este organizativo Que están solos No Yo Nosotros en México Los pueblos Pues ellos han sido parte del Congreso Nacional Indígena También No pueden estar en todas las asambleas Porque ellos tienen un área Donde no pueden salir Pero pues En este último comunicado Que han sacado Donde ha habido una creación De más caracoles Y Este Pues queda claro Que ellos siguen trabajando Calladamente Porque no todo es hablar No todo es estar hablando Y Y Difundiendo Sino que es Ir construyendo También abajo ¿Verdad? Y Otra muestra clara Fue cuando Anduvimos recorriendo Los cinco caracoles Cuando fue la precandidatura Fue de casi puras mujeres Que organizaron La llegada en cada caracol Y yo vi Miles de mujeres Pues trabajando Entonces ¿Qué nos indica esto? Que han seguido trabajando ellos Que han seguido construyendo Fortaleciendo Sus procesos de autonomía Y que Este Hasta los mismos pueblos de México Nos sorprendemos Pues Este Porque Es una muestra Pues de que se puede Con nuestros mismos recursos Que no hay necesidad De estar siempre pidiendo Allá arriba Pues Al gobierno Que tiene que ser Desde lo que podamos Ir trabajando Es como se va a ir Fortaleciendo Entonces No es cierto Que están solos Están Caminando Están Este Fortaleciéndose Y pues eso también A nosotros Los pueblos de México Nos animan Pues a que Si es posible Ir Poco a poco Aunque sea despacio A pesar de que Nos quieren ver Muertos Desaparecidos O fuera de los Territorios Si es posible Si es posible Ir afianzando Esa organización Interna De nuestros pueblos En las escuelas Lo que mostraban Un 12 de octubre Que era beneficio Que trajeron Un beneficio Que vinieron a traernos Algo bueno Pero en realidad Lo bueno Pues no tiene Nada que ver Pues este Lo que fue Lo que vino a traer Fue todo una masacre Este De nuestros pueblos Bajó mucho el número De De población indígena Cuando llegaron Este Muchos muertos Una imposición De una Religión Un sometimiento Entonces Pues que vamos a celebrar Nosotros ese día Pues no Pero Sin embargo Como Congreso Nacional Indígena Se constituye Un 12 de octubre Del 96 Entonces Lo tomamos Como un día Para hacerlo Diferente Pues No como tanto Una celebración Sino Que vean Que ese día Fue el día Que empezó Una destrucción De nuestros pueblos Allá en México Y que tenemos Que revertir Esa Fecha Ese día Pues a lo menos Para los pueblos Que no es de festejo Como dicen ustedes Yo digo Que más que Disculpas Y eso lo dijimos Allá en México Es una deuda histórica Pues con los pueblos Porque Ese día Para nosotros Significó Un día De destrozo De De que se vino A acabar Pues la población Entonces Más que pedir Perdón Es este Parar Parar ya Todo este despojo Que está Que iniciaron Estos conquistadores Pero Que ahora Se está acelerando Lo vemos Que se está acelerando Con esta Puerta abierta A los megaproyectos Que están llegando Y que el gobierno No protege Pues Los pueblos Al contrario Bienvenidos A invertir A llevarse En lo que vemos Pues desde los pueblos Entonces Más que pedir perdón Yo creo que sería Parar Y Y Saldar Esa deuda histórica Con los pueblos Respetando La existencia Y no Permitiendo Más ese despojo Que Que para los pueblos Pues es el exterminio Que si estamos Consultando Los pueblos Los estamos Tomando en cuenta La gente Si quiere el desarrollo Pero que desarrollo Pues No se le explica A la gente Lo que viene Detrás Por ejemplo Del Tren Maya ¿Verdad? Que es todo Algo turístico Lo que nos traen Y la experiencia Dicho Es que detrás Del Tren Maya Va a venir Todo Lo que son Los hoteles Las grandes plazas Eso no se le dice A la gente Se le dice Es que te va a beneficiar Porque Va a ser posible Que tu mercancía La vayas a vender A otro pueblo Y no es cierto Pues ¿Verdad? Porque no es un tren De carga Es un tren Turístico Va a mover Gente de dinero Pues Este Además Hay grandes selvas Hay grandes bosques Grandes Este Ríos Y todos esos Los va a venir Acabando Pues Con todo Lo que va a traer ¿Verdad? Lo que es El Tren Maya En el sur El Tren Sísmico En el Istmo El Proyecto Integral Morelos Donde Acaban de asesinar A Samir ¿Verdad? Entonces La gente ¿Por qué se está oponiendo? Porque sabe Que Esto En lugar De beneficio O beneficio Va a traer Pero para los que tienen El dinero Para los que están Aportando el capital No para la gente Los pueblos Estamos Este Dicen ellos Les estorbamos Lo que Si nos quieren Pero ver fuera De estas tierras Para dejarles libres Estas tierras Y que puedan Imponer El megaproyecto Que va a beneficiar A ellos mismos A los que tienen El dinero Pero a las comunidades Pues no Van a ser Trabajadores De sus mismas tierras Pues va junto Pues Si estamos Defendiendo la vida Estamos defendiendo Que no se meta A lo que va a destruir A nuestros bosques A nuestras aguas A la tierra La va a dañar La va a perjudicar Y al perjudicar A la tierra Pues también Nos perjudica A nosotros Entonces Por eso Somos Anticapitalistas Y tenemos que ir Fortaleciendo Esa lucha Desde abajo Y a la izquierda